Quería ya buscar a su amado que se fue muchas olas atrás Quería ya escaparse de una isla de la Habana Tropical Montarse al arco iris, resbalar y así ganar su libertad Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar Vestida como un hada ya se fue Montada en un delfín ella escapó Y en la mar ella se hundió Nadando entre corales, caracolas y trepeces de colores Jugando con delfines en las olas empapada en amores Y el profundo azul llenaba sus rincones y borraba sus dolores La luna le plateaba sus espaldas y su cola y sus escamas Vestida como un hada ya se fue Montada en un delfín ella escapó Y en la mar ella se hundió De repente ella soñó De repente ella soñó Que encontraba a su amado Que nadaba a su lado De repente ella soñó Que sus cuerpos enlazados Se subían abrazados En la mar Y en la mar Y en la mar Despertó y sus sueños diluidos entre azules y el olvido De repente despertó convertida en sirena recostada en la arena De repente despertó y sus sueños diluidos entre azules y gemidos De repente despertó convertida en sirena recostada en la arena en la mar Una sirena en la mar Una sirena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What? Ver, irá, irá! ¿Puedo verlo con esto? ¿Puedo ver? ¡L trên! ¡ macam! ¡Vamos! 1, 2... Oh, no sé qué hacer. Ellos me han dicho qué hacer. ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Tále a ti. ¡He wants a tear! ¡No! 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 ¡ life free to shower, would be wet!